Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca del envejecimiento. Bueno, tema delicado. Vamos a abordarlo, es necesario. Cuando, por ejemplo, se le pregunta a una persona cómo se siente, lo que refiere es que está cansada, que le resulta difícil levantarse de la cama. También nos menciona a la persona que, pues, se siente triste y luego agrega que se está poniendo viejo y que tiene que vivir con eso, bueno, realmente esta es una postura fatalista y se va a basar en suposiciones ampliamente aceptadas, pero erróneas, ¿eh? Acerca de lo que constituye un envejecimiento normal. De hecho, la fatiga, la debilidad y la depresión, entre muchas otras preocupaciones comunes, no son consecuencias inevitables de volverse viejo, no hay que confundirse. Lo que sí nos dice es una señal de que algo está mal en nuestro organismo. Pero va a mencionar la fatiga, la debilidad, la depresión que tanto refiere a las personas de cierta edad, pues no es consecuencia, ¿eh? Es una consecuencia inevitable de volverse viejo. Nada tiene que ver. Quizá no se ha puesto a pensar en ello, pero créame, nada tiene que ver. Bien, de alguna manera muy ordinaria las personas tienen una percepción, quizá promovida por nuestra cultura o por los demás, de que el envejecimiento equivale a deterioro. Eso es algo equivocado. Muchos adultos mayores permanecen con muy buena salud por largo tiempo. Además, somos afortunados de vivir en una época en que hay muchos recursos disponibles. Claro, los cuerpos de las personas se van cambiando a medida que avanzan los años, pero se trata de un proceso gradual, lento, no de golpe, ¿no? Si de manera pronta o súbitamente nos damos cuenta que nuestros pensamientos comienzan a estar borrosos y no podemos confiar en la memoria, o si nos mareamos o si perdemos el equilibrio, o bien si no podemos dormir, o bien, así mismo, tenemos que correr con urgencia al baño durante la noche, todo esto no se puede tildar como parte del envejecimiento normal. O sea, no es por envejecimiento. Hay que recordar. Nada tiene que ver. Tenemos incorrecciones, tenemos alteraciones en nuestro cuerpo que se pueden corregir, ¿no? Por ejemplo, si mis pensamientos están, así decimos, borrosos, nebulosos, bueno, quizá hay mucha preocupación, ¿no? Eso puede ser. Si no confiamos en la memoria por lo mismo, no la tenemos entretenida en otra cosa, a veces nada más dando de vuelta a diokis. Si nos... pues caemos porque perdemos el equilibrio, tiene que ver desde luego con otra situación diferente, ¿no? Quizá nuestra presión o nuestro oído que necesita ya estar atendido. No podemos dormir. Bueno, estamos alterados, estamos preocupados, estamos nerviosos. Bueno, se fijan, no estoy diciendo que eso es vejez. Vamos con urgencia al baño. Bueno, no tiene que ver con la vejez, tiene que ver con un sistema renal que requiere ser atendido. Pero a veces confundimos, decimos, es que porque ya estoy viejo. Pero no, no es así. Eso hace que tengamos descuidos. De ayer, ¿por qué estamos abordando este tema? Porque muchas personas ya no se atienden porque piensan que eso que les ocurre tiene que ver con su vejez o lo que tildan de vejez. No, en cuanto se identifiquen estos problemas, pues hay que lidiar con esos problemas mejor, o sea, hay que resolverlos. Bueno, hay preocupaciones que nos llaman mucho la atención de problemas que van surgiendo y que no estamos ya resolviendo porque decimos, pues es natural, ¿no? Ya estoy senecto. Pero no, no es así. Y entonces cometemos el descuido y entonces pasa a ser un problema. Por ejemplo, la fatiga. No tenemos energía, estamos cansados todo el tiempo. No hay que subestimar el impacto, ¿eh? Los adultos mayores con cansancio crónico corren el riesgo de perder su independencia, de quedar aislados socialmente. Ya no participan, ya no salen. Ya están ahí, pues, recluidos porque piensan que es por la vejez y no es así. Cerca de un tercio de los adultos de 51 años o más, de ahí en adelante, experimentan fatiga. Pero hay estudios, ¿no?, que desmienten la situación que es por la vejez. Hay muchos culpables de eso, ¿no? Hay que señalar algunos, bueno. Los medicamentos para presión arterial alta que luego, pues, utilizamos los problemas del sueño para corregirlos. Cuando hay dolor, cuando hay reflujo gastrointestinal, pues, no depende de la fatiga. El fármaco y aparte el padecimiento. Puede haber infecciones, condiciones como la artritis. Activa. O no nos estamos nutriendo bien o bien. Pues, estamos volviendo unos adictos, por ejemplo, al alcohol. O no quitamos otras adicciones, no desconectamos a tiempo y ahora se empezaron a afectar bastante. Adicciones al cigarrillo. Es una etapa también vulnerable. La persona, pues, en su aislamiento, en lo que considera una soledad, pues, definitivamente puede dejar de comer. No le da apetito, no le gusta comer solito. Y, pues, puede consumir alcohol, ¿no? Dice que para animarse. Y eso, sí es un problema, ¿no? Realmente. Ahora, lo importante es asegurar que los adultos mayores permanezcan físicamente activos, o sea, que no se conviertan en sedentarios. Hay que buscar siempre actividades, ¿no? Nos convirtamos en sedentarios. Es un punto muy importante que nos va a ayudar a evitar padecimientos, ¿no? Propios de esta situación en donde uno ya no hace nada. La falta de movimiento genera padecimientos, sin duda. Se pierde el apetito. La gente no tiene ganas de comer. Eso hace que pierda peso. Y, bueno, cuando pierde peso supone un riesgo pues a desarrollar fragilidad. Eso le va a la perspectiva de una muerte precoz. Ahora, se cree que el 15% al 30% de los adultos mayores sufren de lo que se conoce como anorexia del envejecimiento, ¿no? Lo quieren comer. Exacto. Entonces, pues esto es una situación que hay que corregir. Claro, hay algunos cambios físicos asociados con la edad. Vamos a tener una reducción del sentido de la vista, el gusto y el olfato. Claro, sabemos que la comida quizá se vuelva menos atractiva, pero pues hay que buscar cómo resolverlo, ¿no? Quizá la persona aprovecha la oportunidad para preparar sus alimentos, hacerlos a su gusto, condimentarlos de la manera que más le es grato también es una solución. Pues sí, hay más tiempo, ¿no? Hay que aprovecharlo. Quizá aprender a hacer nuestros alimentos más sanos es un excelente momento, ¿no? también hay otra cosa, ¿no? Hay disminución de la secreción de saliva, pero esto hay que analizarlo porque a veces es un problema causado por ciertos medicamentos que afecta a un tercio de los adultos mayores. Se autoprescriben muchos fármacos, hay que evitar eso. Son de empleo delicado, entonces si no no lo están prescribiendo pues la verdad es que es mejor pues retirarlo, no hay que pensar que uno sabe mucho de eso o que estamos creando una dependencia y que no me puedo separar de mi fármaco, pero no, pues eso no se consume con irresponsabilidad, hay que ser muy responsables para eso, solamente cuando en verdad se necesita. Puede haber constipación también, por eso la persona no quiere comer, sí, afecta hasta el 40% de las personas de edad, pero sabemos que hay plantas que son estupendas para esto, algunos se deprimen, ¿no? Eso hay que considerarlo por punto separado porque esa depresión no tiene que ver con el envejecimiento, son los cambios sociales, ¿no? Los hijos se van, ni la pareja quizás se fue o bueno, la perdimos, lo que sea, pues hay depresión, también los amigos, las actividades cambian, sí, hay que adaptarse bien al cambio, no hay que buscar ya esas actividades que permiten que el espíritu se eleve de manera pues satisfactoria, bonita, hermosa, ¿no? En lugar de las cosas físicas materiales que siempre andamos persiguiendo, pues ya cambió, ¿no? Hay que adaptarse a ese cambio también. Puede haber aislamiento social, claro, a las personas no les gusta, digamos, comer solas, pero bueno, si uno se puede agrupar con sus pares, gente con el mismo pensamiento, la misma actividad o profesión, también, por lo más importante, hacer labor social y luego ahí construye uno mucha espiritualidad y la gente requiere siempre apoyo, siempre ayuda y uno si puede darla, pues ya se se hizo acompañar de personas que pues enriquece nuestra existencia, no estaban ahí, pues ya las colocamos en nuestro entorno y eso es muy gratificante. Ahora también tienen problemas dentales, tenemos problemas dentales, muchos, ¿no? Y eso no nos hace que estemos con muchas ganas de comer, pues hay que arreglar los dientes. Enfermedades infecciosas también pueden aparecer porque si hay más fragilidades, entendible, ¿no? Tendremos que cuidarnos más, nutrirnos bien, en fin, prestarnos más atención, ahora sí vamos a dedicarnos a nosotros. Toda una vida nos dedicamos, pues, a los demás, a los hijos, a la pareja, no sé, pero seguro que usted de su vida dedicó gran parte de ella a los que lo rodeaban, entonces ahora llegó el momento de que tengamos que utilizar el tiempo para prestarnos más atención, para cuidarnos, no hay el hábito, pero vamos a formarlo porque si ya es necesario. Bien, podemos compartir las comidas, no nos gusta comer solos, bueno, hay mucha gente que ni de comer tiene, tristemente, ¿verdad? pues esos pueden ser los buenos para acompañarlos. Exacto. Hay depresión, bueno, este punto sí había que tratarlo, porque la persona pues pronto se siente triste, se siente apática, se siente irritable, por semanas, a veces por mes, o a veces por años, qué sé yo. la depresión tarde, así se llama, depresión tarde en la vida, pues tiene profundas consecuencias y agrava los efectos de algunas condiciones crónicas que ya estamos padeciendo, como por ejemplo padecimientos cardíacos, esto puede conducir a la discapacidad, afecta a la cognición, y en casos extremos pueden llevar a ideas funestas. Y no es parte de de la vejez, ¿no? Hace medio siglo si se creía, ¿no? Que la melancolía, que también así le llamaban, era común en el otoño de la vida, y que los ancianos naturalmente se retiraban del mundo cuando entendían que sus días estaban contados. Bueno, eso se sabe que hoy no es así, ¿eh? Ya los investigadores han demostrado que los adultos mayores tienden a ser más felices que otros grupos de edad. Fíjense, son más felices. Solo el 15% sí tiene depresión severa, pero no es por la vejez, ¿eh? Pero el 15% quiere decir que la mayoría son felices. No está mal, ¿verdad? Está muy bien. porque eso ya nos da la confianza de decir, bueno, no es la edad. Algo me está funcionando de manera incorrecta emocional o físicamente y hay que atenderlo. La depresión tardía se asocia típicamente con alguna enfermedad grave, por ejemplo, diabetes, cáncer, artritis, ¿no? accidentes cerebrovasculares. Está asociado porque nos dejamos llevar, pues, por la tristeza, ¿no? Sentimos que no tenemos solución, que la vejez es irreversible y que, por lo tanto, nuestro sentir y nuestro pensar tiene que ir encaminado a que estamos acabados. Pero no, no es así. Ya vimos que nada tiene que ver. Lo que hacemos en el volario, ¿verdad? Pues ya sabemos qué es lo que se va a experimentar. ¿Verdad? Pues lo que hacemos es tomar plantas que nos van a fortalecer. Claro, hay que retrasar bastante los efectos que se van a presentar, sabemos, pero suavemente, ¿no? Es mejor con rudeza, no con brusquedad de un envejecimiento. Y tenemos, claro, una estrategia siempre que seguir porque así es como hacemos nuestras fórmulas con mucho conocimiento de causa. Plantas antioxidantes, sabemos que son exactamente las plantas que van a permitir que la persona, pues, no se oxide. Bueno, sería su equivalente, no se envejezca, no envejezca con prontitud. Con antioxidantes vamos nosotros manteniendo nuestro organismo en nuestra mente en buenas circunstancias. Plantas estimulantes que son las que nos motivan, nos reaniman, nos hacen que tengamos un estado de ánimo mejorado, ¿no? De manera natural. Hay que proteger las neuronas con neuroprotectores, son acciones terapéuticas muy importantes y para la fragilidad que pudiera presentarse que nos hace víctimas de infecciones y demás. Plantas inmunostimulantes, así hacemos nuestras plantas, nuestras estrategias, nuestras formulaciones para poder pues solventar la situación que a veces pensamos que pues viene por añadidura con muchos padecimientos y mucho deterioro y mucha mucha este mucho dolor, mucha molestia, pero no es así, ¿eh? No, no, no funciona así. Son otras cosas las que no nos están afectando y que no estamos atendiendo porque le echamos la culpa a la vejez y por lo tanto no hacemos nada al respecto. Entonces, lo que hay que hacer exactamente es atendernos cuando sintamos los síntomas propios de que haya incorrecto nuestro organismo. Vamos a cortar, regresamos. Bien, continuamos. Pues estamos viendo pues que el envejecimiento sí, desde luego, se va notando poco a poco, ¿no? Pero a veces nos preguntamos si en qué momento empezamos a envejecer y luego hay mucha vanidad, ¿no? O bien mucha discriminación porque pensamos que pues le falta, ¿no? para que no suceda. Y fíjense que no. El envejecimiento pues sí son modificaciones que sufre el cuerpo humano debido a la acción del tiempo pero se considera que se comienza a envejecer a partir de los 30 años. Entonces, hay que ir viendo, ¿no? Después de los 30 hay que algunas funciones que se van alterando pues buscar suplementación, buscar corrección. Es una de las preocupaciones más antiguas del ser humano, ¿no? Pero conocer sus síntomas, vamos a decirlo de esta manera, conocer sus causas nos ayuda a mejor a comprenderlo y poder retrasarlo. La esperanza de vida ha aumentado por suerte considerablemente en el último siglo pero bueno, muchas personas no aprovechan y tenemos que aprovechar el conocimiento ancestral y los avances que se han presentado en el último siglo. Entonces, por ejemplo, envejecemos porque las macromoléculas que componen nuestro organismo pues van perdiendo su función si no las cuidamos con el paso del tiempo. Bueno, veamos algunas funciones que hay que reactivar. Hay una disminución del colágeno de la piel. Vean, no se absorben bien las proteínas. Entonces, ¿qué pasa? Pues aparecen las primeras arrugas. Suele ser el primer síntoma del envejecimiento y el más notable a la vista. La piel pierde su elasticidad en algunas zonas y entonces marca los signos de expresión facial. Se van extendiendo con el paso del tiempo pero bueno, utilizamos plantas que tienen una marcada facilidad para resolver. En este caso, un envejecimiento prematuro. bueno, vamos a mencionar alguna, el Foti es una raíz interesante, ¿no? Muy afamada. Es una planta asiática, se utiliza desde luego la raíz, pues se utiliza exactamente para energizarnos, ¿no? Para que tenga uno nuevamente fuerzas cuando estas se van agotando. Ya vimos que no es por la vejez, sino por, puede ser por la mala alimentación, por estrés exagerado y demás. Nos va a depurar la sangre, quiere decir que enriquece sus componentes, los agrega. Entonces, tenemos como quien dice como resultado de tomar Foti una sangre enriquecida, sangre nueva. Eso nos da vigor, nos da energía. También nos protege porque cuando se ve esta acción depurativa de la sangre junto con pues ese trabajo de inmunomodulador que se le llama o sea de activar las defensas pues nos proporciona desde luego más vitalidad, más salud porque no vamos a ser victimizados tan seguido, digamos, por los gérmenes oportunistas. Es antioxidante lo que estamos buscando, una planta antioxidante. Pero además ya vimos que también las infecciones de pronto nos pueden causar mucha molestia, causarnos envejecimiento porque pues el cuerpo se va desgastando de tanto estarse defendiendo, tenemos que buscar más ayuda o bien las bacterias, los gérmenes pues nos van minando la energía, nos van acabando, ¿no? En cada batalla vamos perdiendo, vamos perdiendo energía y entonces necesitamos recuperar, necesitamos tonificarnos y esta planta es tonificante, aparte de que es antibacterial, antiprotosuario. También combate el colesterol, es hipolipemiantes, tuve que aprovecharlo bastante. Bien, pues se llama así, Foti, fortifica los huesos que están débiles, frágiles, mineraliza, pues son raíces. Es la ventaja, ¿no? Cuando vemos una planta que la parte aprovechable, la parte que se usa es la raíz, ¿no? Pues sin duda tiene minerales que vamos a necesitar para nuestro cuerpo, para nuestros huesos, para nuestros dientes, porque los absorbe, ¿no? De la tierra misma y ahí los guarda para nosotros lo que llamamos metabolitos secundarios que son, los primarios son para la planta, ¿no? Los secundarios pues no le hacen faltar la planta, pero los comparte con nosotros. Fíjense qué nobleza, ¿no? De las plantas. Siempre tener algo para nosotros como obsequio, como regalo para que nos atendamos de la salud. Increíble, ¿no? Complementamos bien. Bueno, a veces las uñas andan frágiles y el cabello se nota que se cae a puños, también hay que utilizar Foti porque es mineralizante excepcional. Va protegiendo la piel, va a tonificar los riñones y tantas cosas más. Vamos a escuchar a Maxi, uno que está con nosotros que nos comente más al respecto de esta planta del Foti. Bienvenido, adelante, te escuchamos. Hola Rodrigo, gracias por la invitación. Vamos a seguir hablando de los secundarios beneficios de la raíz de Foti, que es muy popular en la medicina tradicional china y ha sido utilizado durante siglos como tónico y como tratamiento para muchas enfermedades y problemas de salud. Un ejemplo de esto es que va a ayudar a mejorar el funcionamiento de nuestros riñones, además de que va a actuar como un tónico para estos mismos. Pero algo sorprendente de la raíz de Foti es que va a ayudar a que el cuerpo absorba de manera más eficaz el agua, va a purificar la sangre y eliminar aquellos residuos tóxicos que se van acumulando en el organismo. El Foti también tiene proteínas que se unen a azúcares y son denominadas como lectinas. Debido a que la lectina se enlaza de forma específica a los carbohidratos que están en las células y lo hacen en el cuerpo pues va a actuar como un anticuerpo. Esto, como ya mencionamos, puede favorecer a que los niveles de la grasa en la sangre bajen. Esto va a ayudar a prevenir o retrasar enfermedades del corazón mediante el bloqueo de la formación de placas que están en los vasos sanguíneos. Las placas son una acumulación de material grasa que limitan el tamaño de los vasos sanguíneos y también su flexibilidad de sus paredes, además de que va a obstruir y limitar el flujo sanguíneo. Incluso en la raíz de esta planta tan extraordinaria se han encontrado compuestos beneficiosos para la salud cardiovascular. Las investigaciones que se han realizado sobre la raíz de Foti han demostrado que ayuda a reducir los niveles de colesterol en la sangre y disminuir los síntomas de las tecrolorsis, que es cuando hay niveles altos de colesterol y grasa dentro de las arterias. Hay innumerables estudios en China de investigaciones para mejorar el uso de esta planta que han demostrado elevar el sistema inmunológico y además favorece la formación de glóbulos rojos. Gracias a sus contenidos, sus principales activos como pueden ser la lectina que es la proteína que ya mencionamos, en muchos casos el cuerpo hace uso de este tipo pues para defender el sistema de microorganismos. Es por eso que el Foti va a ayudar a mejorar el sistema inmunitario. El Foti es una maravillosa raíz pues va a ayudar a estimular las glándulas suprarrenales y esto va a aumentar la energía, la libido y el vigor sexual porque va a luchar contra la fatiga, va a armonizar la función de las glándulas suprarrenales y a promover el equilibrio general del sistema endocrino lo cual abarca órganos de importancia como lo son las glándulas tiroides, el páncreas, y en el caso respectivo de las mujeres los ovarios y en el de los hombres van a ser los testículos. El Foti nos va a ayudar a armonizar, equilibrar y sobre todo ir calmando el sistema nervioso lo que es muy favorable para las personas que se enfrentan a altos niveles de estrés. Es por eso mismo que la raíz de esta planta también nos va a ayudar a aquellas personas que sufrimos de insomnio también va a fortificar los huesos débiles porque precisamente los va a ir mineralizando aquellos que están fragilizados así como para prevenir y revertir los efectos del emergencimiento el Foti va a ser un gran aliado y un claro ejemplo de esto es que simplemente si nuestro cabello ya se van generando las canas pues nos va a ir a ayudar a devolviendo el color al cabello también nos va a proteger la piel y además el Foti tiene una larga historia como un uso tónico para revertir la pérdida de este mismo del cabello al ser rincua en zinc y en hierro que son dos minerales esenciales tiene efectos sumamente beneficiosos para su crecimiento y su restauración del color natural de hecho existen estudios que hacen referencia a la eficacia del Foti como remedio natural en el tratamiento de la caída del cabello debido a su capacidad antioxidante pues recordemos que no por nada se le conoce como la planta de la de la eterna juventud adelante Rodrigo vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando acerca de cómo atenderse oportunamente es la realidad si no nos atendemos oportunamente pues va causando estragos el padecimiento va avanzando va habiendo consecuencias ya a cierta edad hay que aplicarse ¿no? y bueno no echarle la culpa a la vejez sino realmente a la apatía que es lo que pasa mayormente ¿no? decimos es por la verdad mejor que siga este curso destructivo pero no ya nos dimos cuenta que pues hay que atenderlo no tiene nada que ver además ya vimos que las personas de edad son más felices así lo indican las estadísticas solamente un porcentaje muy pequeño son las personas que se deprimen se ponen tristes no se adaptan a los cambios y entonces pues añoran pero habrá que continuar habrá que seguir adelante y por lo tanto hay que reanimarse hay que motivarse hay que suprimir el dolor por una tarea grata y adelante seguimos ¿no? bien ya estamos a su disposición listos para hacerle sus fórmulas nuestro trabajo que pues adoramos ¿no? estar haciendo fórmulas para ustedes con gusto le elaboramos su fórmula cuando usted solicite alguna sería más fácil para nosotros que usted nos proporcionara un correo a donde vamos a enviar esa fórmula para enviarla a ese lugar a ese domicilio a ese bueno a ese lugar que es el internet ¿no? su página en su correo puede llegar rápido es la solicitud que hacemos ¿no? para que no se nos quede la fórmula retrasada porque nuestra fórmula la colocamos directamente en nuestra página ¿no? ahí usted dispone de ella y de muchas más para diversos padecimientos ahí tiene su buscador según el padecimiento que tenga y busca usted la fórmula que le va a caer bastante bien y bueno usted puede reenviar incluso la fórmula a otra persona o bien puede usted adquirir su fórmula en la tienda en línea para que le llegue directamente hasta las puertas de su casa de su hogar o bien se lo puede mandar a un amigo a un pariente un conocido también por el mismo medio para que visite nuestra página entonces www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx recuerde que también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel a través de facebook el ángel de tu salud en méxico bien vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores centro de asesoría en xochimilco en la avenida morelos número 128 local f barrio de san pedro xochimilco entre cerradas de morelos y calle cuauhtémoc a dos cuadras de la estación de tren ligero estación xochimilco y a dos cuadras también del mercado principal anotamos el número telefónico 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 centro de asesoría volaria en la merced avenida niño de circunvalación número 1016 interior 2 con la merced barbuena a cuadra y media de mercado bueno de mercado y del metro de estación el teléfono 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 también centro de asesoría volaria en el catepec estado de mexico avenida delfo lópez mateos número 8 letra c correa san cristobal centro entre avenida morenos y avenida insurgentes cerca del palacio municipal y frente al kiosco ahí de catepec al palacio municipal de catepec al lado de una óptica anotamos anotamos el teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 en zumpango en zumpango tienda en zumpango estado de mexico en la plaza juara número 40 primer piso barrio de san juan entre calle mini josé mario morelos frente al palacio municipal junto a la parroquia de la purísima concepción teléfono teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 tienda autorizada en el centro cultural termes ciudad de méxico avenida cuáctima número 19 locales 45 y 46 colonia roma en la planta baja frente al área de alimentos entre poli huaymas centro cultural termes a un lado de la estación del metro de estación cuáctima anotamos el número telefónico para informes 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 tienda en el paradero zapata ciudad de méxico avenida universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero en metro zapata con el santa cruz a toyac teléfono 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 son los nuevos telefónicos de nuestros patrocinadores ahora bien vamos a elaborar nuestra fórmula una fórmula muy apropiada para las personas que pues ya les decimos tiene achaques o sea tiene algunas alteraciones pero ya vimos que tiene que ver con la falta de atención falta de cuidado falta de alimento hay una disminución del colágeno de la piel falta de absorción de las proteínas hay que buscar no que se absorban bien todos los nutrientes para que no falte ninguno hay una pérdida de agilidad y capacidad de reacción refleja igual no por falta de cuidados aparición de demencias seniles o sea se me olvidan las cosas me pierdo si se me quedo sin brujo la decimos hay una disminución de la capacidad inmunitaria pues si nos pesca mal las gripes, los rasfriados y demás hay una reducción notoria del sentido de la vista el gusto y el olfato me empiezan a fallar hay una disminución de la secreción de saliva hay estreñimiento a veces muy severo constante depresión aislamiento social enfermedades infecciosas bueno, algunos medicamentos me pueden causar náuseas o reducir el gusto y el olfato también hay que tener cuidado hay debilidad, hay atrofia muscular bueno, vamos a hacer nuestra fórmula para atender esta situación y evitar que se presente tan rápido que luego a veces viene acelerado todo esto pero no no es cosa de la vejez sino realmente la falta de cuidados vamos a utilizar nuestra fórmula vamos a elaborarla en la de plantas lleva lo siguiente anotamos lleva trébol amarillo barbasco calaguala carricillo nogal de macadamia té verde estandarizado nuevamente trébol amarillo barbasco calaguala carricillo nogal de macadamia té verde estandarizado mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor basta tomarlo después de cada alimento ahora ahora pues las cápsulas ¿no? los suplementos utilizamos foti coenzima Q10 con vitaminas y minerales histidina con calcio orgánico alga afa nuevamente foti coenzima Q10 con vitaminas y minerales histidina con calcio orgánico alga afa bien de esas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento ahora nuestro suplemento adicional que es coayuvante de la fórmula pero también se puede tomar solo para fortalecer el sistema inmune tonifican en sí nuestro organismo de manera eficiente con nutrientes muy específicos para buscar no perder neuronas no perder células nerviosas sino más bien fortalecerse adecuadamente ¿no? correcto con plantas que son tónicas bien el elixir que vamos a sugerir al día de hoy lleva miel de melipona y equisandra se toma ese elixir miel de melipona y equisandra la clave es 40-30 clave 40-30 igual una cucharada sopera en este caso es cucharada sopera a levantarse y otra antes de acostarse cucharada sopera a levantarse y luego nuevamente antes de acostarse o sea dos veces al día diariamente con esto tenemos el tratamiento muy completo vamos al corte regresamos continuamos vamos a dar asesorio y volvería a las personas que nos llaman en vía telefónica vamos a iniciar buenos días ¿con quién hablo? sí buenos días buenos días habla el señor Felipe Marcos bien ¿a tus órdenes en qué te ayudo? sí quiero una fórmula para mis males males que tengo sí está bien adelante dime qué tienes mi problema es la vista sí soy diabético sí y ya en la vista ya no veo como un 10% ya nada más sí pues mire porque me han operado los ojos de catarapas sí pero se empañan por derrame que tengo sí y vuelvo y vuelvo a quedar otra vez sin ver nada sí lo que veo en el ojo derecho por el derrame tengo una mancha negra que ya no deja ver nada sí y en el ojo izquierdo también que me operaron dos veces pero se vuelve a hacer el derrame y ahorita veo este está empañado y veo este rayas de sangre que sí se mueven ¿qué más? sí este entonces quiero decir una fórmula para que si será posible que se limpie el cristalino y se que no haya más hemorragias no más bien cristalino se puede limpiar sí pero hay que evitar que haya multihemorragias ahí con los vasitos sí pero ¿qué más tienes aparte de eso? y otra cosa es este mira desde joven he batallado con infección en las anginas la garganta que me provocan altas temperaturas sí entonces este pues siempre he tomado penicilina inyecciones cuando existía ahora sigo con ese mal pero ya se me está ya se me infectó hasta el oído sí entonces por un descuido del aire o algo frío que me dé siempre que me entra aire en el oído y me empieza la infección y me provoca todo este los síntomas de gripa resfriado sí pero lo lo más grave es la el oído que ya no puedo salir al aire porque luego luego se me infecta sí y ya la ampicilina ya no me hace ningún efecto entiendo ¿qué más? sí es que eso sería lo más ¿qué edad tienes? 68 años ¿cuánto pesas? 66 56 kilos ¿estatura? 1.56 bueno vamos a elaborar la fórmula para que ya corrijas todo eso ¿no? bien vamos a iniciar utilizamos copal negro vamos a utilizar quiligua vamos a utilizar también un gordo lobo albajaque tepame salvia de bolita entonces vamos a mencionar que es lo que es el tratamiento copal negro tequiligua un gordo lobo albajaque tepame salvia de bolita mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora las cápsulas también vamos a buscar nuestras cápsulas para complementar el bien del tratamiento semilla de uva con colina lipasa con vitamina B2 malanga con manganeso espirulina menciono otra vez semilla de uva con colina lipasa con vitamina B2 malanga con manganeso espirulina estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento medio gusto atenderte bien atiendo la siguiente persona buenos días con quien hablo con el señor Luis Rosas Ortiz adelante te escucho mire tengo problemas con la próstata se me inflamó la próstata si no sé si sea benigna o no pero este soy diabético hipertenso tengo POC y este el único problema es que me excité y de ahí de ahí me vino un problema se me cerró no podía orinar me dicen que es hiperplasia prostática si recitaron tamazulina yo creo que yo quiero que me dé una fórmula para ver si la puedo desinflamar naturalmente si lo hago que más si que edad tienes que edad tienes 64 cuanto pesas 83 y cual es tu estatura 1.63 bueno entonces hago la fórmula no de una vez para resolver bueno entonces utilizamos lo siguiente utilizamos arándano azul carape raíz de lima dulce gurma yantén de agua minanrama entonces fue así arándano azul carape raíz de lima dulce gurma yantén de agua minanrama mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor pues hay que tomarlo como agua de gusto bueno ahora vamos a buscar suplementos bien comenzamos utilizamos lo siguiente utilizamos epilobio entonces es la número 1 utilizamos hipericón ortiga con vitamina D3 té blanco menciono otra vez epilobio hipericón ortiga con vitamina D3 té blanco bien en esta cápsula es una de cada una y las tomamos antes de cada alimento bueno estamos platicando acerca del foti una raíz con muchas propiedades extraordinarias incluso para reactivar las aptitudes sexuales también funciona porque si el cuerpo ya cuando se siente con la vitalidad suficiente y necesaria pues notamos pues de que también reactiva la función sexual cuando está pues entonces fortalece y tonifica los riñones entonces tiene un efecto digestivo excelente porque la digestión se realiza ya a plenitud y ya se absorben los nutrientes que no se estaban absorbiendo hay algo importante también que la gente lo utiliza para eso en champú garantiza la aparición de cánones verdad se dice que es una planta anti envejecimiento porque promueve la inmunidad desintoxica la sangre en general y como decía es un tónico para recuperar vigor sexual natural y bueno es antioxidante anti envejecimiento ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía maximino rodriguez muchas gracias por tu participación gracias rodrigo bien me despido con una frase de tomás decker dormir es la cadena de oro que une salud y cuerpo hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud el ángel Shil Gun de tu salud Gracias.